El capítulo 13 del Evangelio según San Lucas nos trae algunas comparaciones que Jesús hace sobre el reino de Dios. Siendo Jesús el gran predicador, el gran maestro, el verdadero profeta, el más grande entre los sabios, cada cosa que Él dice tiene un significado incalculablemente profundo para el que ama la fe y para el que busca a Dios. Y no solo nos interesa lo que Él dice, nos interesa cómo lo dice. Aprendamos un poco de esto hoy. Cuando un político está en campaña, tiene que presentar su programa de gobierno. No solamente debe decir qué quiere alcanzar, sino también cómo va a llegar allá. El qué es tan importante como lo es el cómo. Pues bien, lo interesante es que Jesús, al dar estas comparaciones sobre el reino de Dios, está marcando una distancia. Una distancia que es exactamente la que diferencia el programa que puede tener un político, un político bueno o malo, no lo discuto, y lo que significa el Evangelio y la evangelización. Observemos que Jesús nunca presenta esa especie de programa que tendría que presentar si Él fuera uno de esos políticos. Repito, aunque fuera un buen político. Jesús lo que nos presenta es una comparación, una analogía, como diciendo, mira, el reino de Dios se parece a, el reino de Dios es como esto, hay una relación. Pero cuando yo hago una comparación, estoy mostrando que hay algo similar, pero también que hay una distancia. Si yo digo que la luna es como el sol, pues hay algunas cosas en las que son semejantes. Entonces, la luna alumbra en la noche, el sol alumbra en el día, la luna parece circular ante nuestros ojos, el sol también, pero luego hay una cantidad de diferencias. El sol emite su propia luz, la luna simplemente la refleja, el brillo del sol es millones de veces superior al de la luna, y así sucesivamente. Toda comparación, toda analogía y toda alegoría implica que hay algo parecido y que también hay una distancia. Y cuando Jesús nos esté hablando del reino de Dios, por favor no nos olvidemos de esa distancia, porque esa distancia es la que indica que ninguna propuesta política puede apropiarse del reino de Dios. Ningún partido político puede decir, nosotros somos la expresión de la voluntad de Jesús, en nosotros se traducen, en nosotros se vierte el contenido del Evangelio, y nosotros somos los realizadores de una sociedad completamente cristiana. Eso no existe. La manera como habla Jesucristo nos muestra que eso no existe. Al referirse siempre, en términos de comparación y de analogía, Jesús nos está indicando que el reino está uno, dos, tres, cinco, veinte pasos adelante de nosotros. Es siempre una tendencia, es siempre una dirección, es siempre un área de crecimiento, y nadie puede adueñarse de ese reino. Qué hermoso reconocer que en las palabras de Jesús hay un camino, no solamente para tu vida o la mía, no solamente para los colombianos, los costarricenses, los canadienses o los franceses del siglo XXI. Hay un camino para todos los hombres de todos los tiempos, porque Jesús lo que ha marcado es una dirección de encuentro con la voluntad plena de Dios, y en esa dirección siempre hay ocasión de crecimiento. ¡Gracias!